Adelante, adelante. ¿Cómo ayudarles a que tengan un criterio para poder discernir el mejor camino para su desarrollo? Ajá. Como padres, que le den una orientación. Pues fíjate, la palabra educación proviene en latín educatio que significa sacar de adentro. Volvemos a la esencia. ¿Qué han puesto encima de nosotros? Descubrimos a través de la literatura, a través de las enseñanzas espirituales, a través de los milenios, que los valores primigenios de un ser humano es la bondad y la generosidad. Y de pronto estamos actuando de forma mezquina, egoísta, de forma violenta, por un sistema de competencia. Un sistema que de pronto nos violenta confrontarnos. No en una perspectiva de colaboración. Entonces, tendríamos que asumir una orientación sana de que estamos trabajando para colaborar. Todos podemos aportar algo y podemos servir como entidades que inspiran a otras. Ese es el gran valor de la familia, que es un conjunto de individuos que están ahí para inspirarse unos a otros y ayudarse a crecer y a evolucionar y a progresar. No para estar confrontados, porque ve todas las problemáticas que estamos viendo hoy en la familia, de egoísmos, de envidias, de la competencia. Deslealtades. Un hermano se siente de pronto menos valorado que el otro. Y entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Hay una perspectiva de sufrimiento. La sociedad vive inmersa en la cultura del sufrimiento. ¿Qué queremos hacer? Transformar la cultura. Y trascender de la cultura del sufrimiento a la cultura del entusiasmo. Que la palabra entusiasmo proviene en el griego en teos que significa Dios dentro, la divinidad, la inspiración. Ahí queremos llegar.